Como todos sabemos bien, la reina Elizabeth amaba sus caballos. Ya lo sabíamos. Ah, sí. Pero ¿sabías qué? La reina Elizabeth solía decir... Si hay alguien en quien confío para cuidar bien... ...de mis caballos es en mi hija Ana, quien desde que era muy joven demostró la pasión que tiene por ellos. Pero en cuanto la reina Elizabeth pasó a mejor vida, lo primero que hizo Carlitos fue vender a los caballos el hijo de su madre. ¡Sabemos! Sí, yo sé que saben. Bueno, este es el asunto. Después de saber que los vendió, todo el mundo se indignó, porque entre ellos se encontró el héroe del desierto. ¿Cómo? ¿Cómo pudiste hacer eso? Porque no solamente es el mejor caballo en el mundo, sino que su madre lo crió desde que era un pequeño. Anyways, el punto es que, ahora que la familia de la reina Ross, esa que tuvo con su ex Andrés, el que le dijo a Carlitos, no voy a permitir que te vayas a tirar a mi esposa Camila. Pero por ver a curiosidad de cuánto hablamos... No es eso. No lo harías. No quería... ¿Qué? Nos invitó. Y desde entonces, lo ha llevado a todas partes. Porque no solamente Camila se llevó la corona. Él se llevó una lana, medallas, y desde entonces no le ha faltado nada. ¿A todo esto no te parece una bonita coincidencia? No es una coincidencia, es un plan. Porque ya metió a su familia en la familia real. Su hermana se fue con la princesa Anna. Y los hijos que tiene con su ex son el reemplazo de su hijo Harry y de su hermano Andrés. En el que, de hecho, todos en las carreras les preguntaban... ¿Ustedes? ¿Y ustedes quiénes son? Porque no eran duques, viscondes, duquesas, marquesas. Ni siquiera llegaban al Lord, pero ahí estaban. Y cuando nadie se lo esperaba, resulta que el caballo de la reina Elizabeth, el que Carlitos vendió, ganó. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Y todos lo pudieron notar, porque su cara lo decía todo. ¿Tú es vergonzoso para ti? Sí, obvio, obvio que sí. Porque si no los hubiera vendido, hubiera sido su triunfo. Pero como Carlitos no paraba de llorar arrepentido, después de que la princesa Anna mirara a Camila con cara de... La que está en brujo. ¡Ajá! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Pero no me hicieron caso y vendieron el caballo. Pero como es Inglaterra, de cualquier manera, dejaron que el rey y su sushi subieran al palco de campeones. No obstante, obligándolos primero a comprar el caballo de regreso. Y ese no fue el único pendiente. No way, no way. Sí, wey, se atrevió a llevar un collar de la venganza. Pero cuando iban a celebrar la victoria con la copa, inexplicablemente, antes de que Carlitos la tocara, la copa se cayó sola. El peor augurio de nuestro mundo es un augurio. De su futuro. Así que su final se acerca. ¿Podrían disculparme un segundo? Debo saludar a... Los más guapos del canal. Porque mira nada más cuánta belleza hay en este canal. ¡Sí es una princesa! Y prepárate, porque el acertijo del día es... ¿Qué clase de princesa eres? Aunque para algunos... Difícil. Esto es muy difícil. Pero yo que tú participaba. Porque una vez más, el premio será... Un anillo. Pero no cualquier anillo. Ya que este... Fue forjado... En la tierra de Mordor. En el fuego de la montaña del destino. Ese que la J-Lo desea obtener por tanto tiempo. Pero... Alguien de aquí... Va a hacerlo. Bueno, como te estaba diciendo... Todo ha salido de acuerdo al plan de la reina Camila. Porque ya se metió a su familia. Sacando a la de Carlitos. Y hasta se acaba de dar el gusto de aprovechar... Que el caballo ganó... Para plantarse un beso... En la boca. Con el jinete. Teniendo a Carlitos a un lado. ¡Ah!